El presidente del 40 principal, el presidente del 40 principal, el presidente de la página de Rai40.com La Tapa, eh, DJ, es un día de gloria en la historia musical del DJ. Hoy es un día ícono, es a partir de hoy, es otra vida para mí. Bienvenido Martín Catramado, ¿cómo va? ¿Cómo va, Leo? Presidente, jurado en la elección de La Tapa, el voto de Martín Valedoble, van a votarlos aquí presentes y la gente que está haciéndolo por internet, alguno que esté viendo La Tapa por internet y lo quiera hacer también en el 8000, lo puede hacer en el 4398000, eh. Bueno, Martín. Sí, voy a hablar un poco con vos porque el DJ está como emocionado. Está así, lo veo muy, muy emocionado. Mira que lo estoy maquillando al DJ que recién llega. Es como si estuviera pariendo un hijo para mí, ¿no? Sí, no, se entiende, se entiende. El DJ la lag, no sé qué sea. Bueno, Martín, voy a traer de prolijar el plano aquí para que lo están viendo por cámara. Vale. Lo que lo están viendo es un respaldo de monitor, una mano. Esa cadena que se asoma en el fondo. Acá, esto. Esa es Martín, ahora lo vamos a ver. Ahí está. Martín, la primera de las tapas, vamos a hablar de lo primera, de la de un homenaje, que los otros pusimos homenaje y el DJ sea Fano, a Clay Moderno de Charlie García. De Charlie García. Uno de los discos íconos del rock nacional, Diego, porque tuvo la particularidad de que allá por el año 83, cuando se dista Charlie García, empieza a fusionar lo que era el rock clásico de los 70 y principios del 80, con sonidos que venían del palo más electrónico, usando samplers, usando otro tipo de cosas, ¿no? ¿Usted es consciente de todo eso, no? No, ni en verdad. ¿Pero por qué eligió esa tapa? ¿Por qué eligió eso? Porque esto era fácil de robar. Pensé que había algún fundamento artístico. Era más barata la impresión. Además de ser un disco ícono, tuvo, mira, entre los músicos estuvo Willy y Turris, Todd y Ujot, o sea, los ex-hit. ¿Tiene otro radio? No, no, no. Yo estoy con Axel, con Fonsi, ¿qué le pasa? No, bueno, y también uno de los que estaba, que era un pibe que asomaba, ¿sí? Era Fito Paez, como formación de la banda que tocaba junto a Charlie para hacer clics modernos. Bueno, ahí está la explicación de Martín, del primero, vamos a ir metiéndonos en nosotros en un ratito nada más, metete a votar a www.ataque40.com, los aquí presentes también van a tener la posibilidad de votar, y los que están haciéndolo por internet y tienen ganas de llamar para decirnos cuál es la preferencia de cada una de sus tapas, pueden hacerlo. Lo de por ahora es la explicación de Martín, del clics modernos de Charlie, con una gran cantidad de músicos, como contó recién, ¿eh? Sí, exacto. Después explica Martín por qué el DJ tendría que haber elegido el de Nirvana, ¿ok? Dale, ¿ok? Dale. 8 y 26 en la mañana, ¿cuál le gusta a usted, Fabián? A mí particularmente, me gusta la cara de este nuevo al lado. No, pero de las tapas de los discos. Vamos a ponerle un poquito, hombre, no sé. No, estaba, no, para mí me gusta mucho la tircida, la de romántica, la de románcia. ¿El Luis Miguel? Sí, la de Luis Miguel. ¿Usted es un romántico? Empernido. ¿Empernido, la verdad? Sí, que me desnude. No, pero no puede ser romántico con desnudarse. Bueno, para mí sí quiere que me desnude. Por favor, háganme un gran favor. 8 y 27 en la mañana, después te explicamos, o te cuento a partir del resto de las tapas. Así es. Son tres, ¿eh? Métete en www.taic40.com. Una de las tapas elegidas por ustedes va a ser la que forme parte, o la que sea oficialmente la tapa del DJ Gama 2.2. 2.2 recargado. ¿Cuál? Canciones geniales, pero echa mierda. Es la hoja.